¿Qué tal de nuevo con todos ustedes? Juan Guaidó y Donald Trump por primera vez conversaron. Sí señor, lo hicieron vía telefónica y eso da cuenta que va viento en popa los planes para deshacerse de Maduro. Pero, miren, Guaidó había conversado con Mike Pence, vicepresidente, había conversado con el secretario Pompeo, pero como ya Estados Unidos ve claro la salida de Maduro, ahora escala a una conversación, una llamada telefónica que le hizo Trump a Guaidó. Y le dijo, mira chico, no te preocupes, Maduro está pidiendo cacao, ahora quiere negociar con la oposición, él sabe que no tiene tiempo, él sabe que con lo que le bloqueamos las cuentas de PDVSA y que PDVSA él mismo la destruyó, él sabe que no hay manera de salir de esta llave mecánica que le hemos puesto. Estados Unidos está confiado en que Maduro dentro de poco tiempo va a entregar el poder. También confía, han evaluado que puede ser por la vía militar, se están preparando militarmente, puede ser también por la vía de una negociación, aun cuando ya todo parece indicar que Estados Unidos no va a negociar más. Estados Unidos, el penúltimo paso que dio fue el del bloqueo de las cuentas de PDVSA. Fíjense que si ustedes hacen, rememoran todos estos acontecimientos de los últimos dos años, se han visto como Estados Unidos ha venido colocando piedra tras piedra. Primero las presiones diplomáticas, luego las declaraciones, después las sanciones a funcionarios, luego las sanciones o el bloqueo de cuentas de transferencia, de transacciones, de deuda al gobierno, a las cuentas del gobierno, luego la presión hacia PDVSA y finalmente el bloqueo a PDVSA. Ahora, Estados Unidos dijo a través de John Bolton que ellos tenían suficientes reservas como para aguantar la pela de que Maduro no le mande más crudo. De hecho, ya al cerrarse PDVSA, al cerrarse la posibilidad de envío de crudo de PDVSA, bueno, y además dijeron que han conversado con sus empresas, con algunas empresas para que suplan los algo, algo más de 500 mil, de entre 500 a 600 mil barriles de petróleo diario que envía Venezuela a Estados Unidos. Venezuela, por su parte, el presidente de PDVSA, dijo en declaraciones que ahora todo, toda empresa, todo barco, todo carguero, que entre a los puertos venezolanos debe bajarse de la mula, debe pagarse, debe pagar antes de partir. Eso lo dice con las empresas estadounidenses, con las empresas de otro, de otro tinte que llevan el crudo a Estados Unidos. Entonces, volviendo al punto de origen, si ya PDVSA está caída, arruinada desde hace rato, si ya Donald Trump y su gobierno creen que Maduro va a pedir cacao, va a tratar de negociar con la oposición, a Maduro se le ha visto un poco desesperado en los últimos días, y esto hay que decirlo. Que si pidiéndole clemencia prácticamente a Donald Trump, en un mensaje allí, luego con los evangélicos pidiendo... No, 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 él venía diciendo calma, venía diciendo tranquilo, pero te está viendo que Estados Unidos no está jugando. No está jugando y va para encima. Ahora, ¿qué tiene que hacer Maduro? En primer lugar, la Unión Europea le ofreció una especie de salvavidas. Mira, llama a elecciones. Cosa que Trump y la oposición, yo estoy seguro, no van a aceptar. Yo lo sé. Porque ya Trump y Estados Unidos definieron la línea. Hay que sacar a Maduro por la vía que sea. Por la electoral no se van a ir. Eso está claro, clarísimo. La vía electoral, hasta los momentos, yo no creo que sea una posibilidad que esté manejando con fuerza Estados Unidos. Creo, si más, en la vía de fuerza. En la vía de la intervención. En la vía del bombardeo. En la vía de seguir estrangulando a la economía a través de PDVSA y de otras sanciones. Entonces ellos van a dar un plazo de espera para ver cuál es la reacción, cuál es la jugada. Maduro no ha jugado todavía. Después que recibió ese palazo de PDVSA, el hombre está cauto. No ha jugado. Vamos a ver cuándo juegue. Eso sí, salió a hablar por ahí algunas cuestiones, a pedir clemencia prácticamente, pero no es su jugada. Está pidiendo clemencia primero a ver qué le responde. No le han respondido nada. Quiere decir que Maduro sabe que la cosa va en serio. Que la cosa no es cuestión de carritos ni nada por el estilo. Ahora bien, Trump ya sabe que Guaidó es el hombre. Ya lo tiene definido y por eso le dice, mira. Amárrate los pantalones. Ya tienes a Carlos Vecchio allá para que nos lleves las cuentas del Banco Central. Me das mis 7 mil millones de PDVSA. Yo te voy a pasar 20 millones para la ayuda humanitaria. A mí no me toque el negocio petrolero. Ya ese está amarrado. Ya Trump ya lo amarró por ese lado. Ahora, Guaidó tiene que ir viendo paso a paso porque ya a él, el TCJ, ya le va a poner los ganchos. Vamos a ver si Maduro se atreve porque ha recibido varias amenazas. A Maduro, John Bolton le dijo, mira, si me tocas a Guaidó o me tocas a alguien de la embajada, aunque sea un pelo, va a haber consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, la que sabemos, pues, bomba tras bomba. Entonces, aquí parece que ya llegó el tiempo límite. Ya llegamos a un tiempo en el cual la cosa ya está fea, muy fea, muy compleja. Y Maduro, él puede colocar su petróleo en otros lugares porque si va a tener el mercado para colocar el petróleo. ¿A qué tiempo? ¿Cuántas reservas tiene Maduro allí en dólares para resistir? Hay que ver todos esos escenarios porque Maduro, recuérdense, ha recibido créditos indirectos y directos de Rusia, de China. Está muy cercano a la India. Son países poderosos. Pero yo no creo, en verdad yo no creo que le dure mucho este ahorcamiento que le están haciendo a PDVSA. Porque recuerden, PDVSA es la principal industria de Venezuela. Por allí ingresa el 98% de los dólares. Si Maduro la llevó de 3 millones y medio a 1 millón 100 y ahora Estados Unidos le corta más o menos la mitad de su producción, díganme ustedes, ¿cómo se puede zafar? Casi todos los campos están prácticamente en el suelo inoperativo. Tiene que ser por mucho tiempo una tarea ciclópea que logren rearmar PDVSA, pero en el corto plazo no lo van a hacer. No lo van a hacer porque Maduro no pueda o no quiera, sino es que las condiciones operativas, estructurales de PDVSA son tan difíciles. La han dejado un estado de abandono tal que Maduro, así como dice mucha gente de la oposición, que Maduro está saqueando el país. Eso es verdad. Ha dejado la economía pudrirse y a PDVSA se la ha llevado por el pico. Pero así también como decimos una cosa, también decimos la otra. Donald Trump no viene por aquí porque ya dijo, mira, mis negocios son mis negocios. Aquí me dan mis 7.000 millones de dólares y los otros 11.000 en bloqueo también. O sea, más lo que viene más adelante en negocios para las empresas que él representa, pues por supuesto. Entonces ya no hay marcha atrás en todo esto. Ya mucha gente está decidido a que se salga de Maduro por la vía que sea. Si hemos llegado a este punto que la gente desea que se salga por Maduro, aun cuando sea invadiendo a Venezuela. Imagínense ustedes cómo estarán de molesta, de cansada la gente ante tanta mentira, tanta desidia, tanta inoperatividad del gobierno de Maduro. Maduro en gran parte ha llevado a esta situación. Si es verdad, ha recibido un empujoncito de parte de los Estados Unidos en cuanto a todo lo que ustedes saben del bloqueo, de la guerra económica y todo eso. No, eso no es mentira lo que dice Maduro. No es mentira, pero en un gran porcentaje todo se debe a él por el errático manejo de la economía, por estarle mintiendo permanentemente a la gente. ¿Cuántos planes económicos no ha lanzado? Ahora sí voy a acabar con el dólar criminal. Ahora sí voy a acabar con el dólar este, con el dólar lo otro. Y entonces saca el carnet de la patria y además bono tras bono, dinero inorgánico tras dinero inorgánico, cero disciplina fiscal. Dijo no, voy a llevar el déficit cero, no voy a aportar bien. Mentira. Ah, ahora visto que Donald Trump está decidido a venir a saquear a Venezuela, ahora anda asustado. Claro, porque anda pidiendo prácticamente clemencia. Ahora no podemos desesperarnos. Esto es complejo y no podemos decir que ya Maduro ya va a entregar poder, que ya se va a ir, que esto no, no, no. Crean en cosas etéreas. Maduro no va a entregar el poder, no lo va a entregar. Ahora veremos si Donald Trump va a tirar la invasión, va a tirar la investida final, porque esa es la última carta que le queda a Trump. Y veremos si tumba al gobierno de Maduro. Aquí la cosa todavía no es jaque mate a Maduro ni jaque mate a favor de Maduro. No, todavía las cosas no están claras y hay que seguir evaluando día a día la situación para ver cómo se mueve en el tablero de estas personas. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.